Hacienda revela desvíos de hasta el 35% en las facturas de ADIF por las obras de LAVE, según lo ha anunciado el periódico La Verdad de Murcia. Al parecer ninguna de las ocho grandes constructoras que se adjudicaron las obras de alta velocidad en los cuatro tramos existentes entre Crevillente y Murcia han podido justificar que los importes que facturaron a ADIF en relación con la sustitución de acequias y azarves en la Vega Baja se correspondan con los costes reales que asumieron por esas reparaciones. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega un inspector de la Hacienda del Estado que ha realizado un informe pericial a instancias del juzgado de instrucción número 9 de Murcia y que desvela desviaciones no justificadas de hasta el 35% según lo ha publicado el diario La Verdad de Murcia. El informe al que ha tenido acceso la verdad señala tal y como ha desvelado el periódico que el trabajo se ha centrado en examinar exhaustivamente la documentación aportada por las ocho grandes empresas constructoras de la alta velocidad a la región y que trabajaron en los tramos de Crevillente, San Isidro, San Isidro-Origuela, Orihuela-Colada de la Buena Vida y Colada de la Buena Vida-Murcia. Una vez analizados los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales que estas compañías han podido justificar documentalmente sobre las reposiciones hidráulicas, se observan importantes desviaciones respecto de las cantidades finalmente facturadas a Adif. Hacienda también ha comprobado que existen desviaciones significativas entre la fecha de finalización de las obras y la fecha de la última factura aportada por una de las empresas que en algunos casos superan los dos años de diferencia. La última de las conclusiones alcanzadas en este análisis consiste, según el diario La Verdad, en que de acuerdo con la documentación examinada, los trabajos de reposición de infraestructuras hidráulicas no se encontraban finalizados en el momento de expedir las correspondientes actas de finalización de los trabajos.